Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida María Montero. María, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Al Lama de un soplo acaba con Chloe Ferraz? Pues es una de las posibilidades y además consultando con fuentes policiales, ¿no? Efectivamente, como estáis apuntando, se lo toman como un aviso a navegantes, como juego sucio. Y realmente, independientemente de que al Lama no denuncie, aunque es verdad que su defensa, José Antonio Choclao, su abogado, ha dicho que esta historia no existía, no se había producido, sin embargo, se pueden abrir investigaciones de oficio y entiendo que en pleno paseo a la castellana, un Audi 8, un coche de alta gama supuestamente tiroteado, pues alguien habrá visto algo, ¿no? O algún vecino, alguien tendrá algo que decir, ¿no? Efectivamente, es un hombre clave en el caso de Chloe, pero además también la jueza del juzgado número 3 de instrucción de Badajoz, ya en el caso de Aviz ha pedido también investigar un desvío de 1,6 millones de euros a una de las sociedades en el base, en Portugal, vinculada supuestamente a la trama con lo. Es decir, el cerco, como estáis comentando, se va estrechando y también una de las teorías que podemos arrojar es que en algún momento la Fiscalía podría ofrecer algún tipo de impacto o colaboración a Víctor de la Lama, puesto que él está imputado por varios delitos en el caso con lo presunto tráfico de influencias, malversación, blanqueo, cohecho, es decir, que tiene una larga lista de imputaciones por las cuales tiene que defenderse y que es un hombre clave en este caso y que podría tirar de la manta en cualquier momento. Entonces, si la Fiscalía incluso le propone algún tipo de pacto de negociación o colaboración, que esto no lo tenemos contrastado, pero es uno de los supuestos que estas fuentes policiales nos van adelantando, pues podría también negociar que sea menos gravoso para él este proceso judicial y efectivamente empezar a contar más cosas. ¿Y esto cómo afectaría a Begoña Gómez? Pues mira, a Begoña Gómez y al Gobierno en pleno, porque date cuenta que Víctor de la Lama es una pieza que es verdad que a partir de vinculado, lo digo de una manera un poco más irónica, en todos los perejiles que tiene el Gobierno abierto en este momento y es un hombre que hasta lo que sabemos, ojo, que esto se apunta el ICBER y la Audiencia Nacional y la UCO, están revisando muchísimo material incautado. O sea, estamos, digamos que, aunque lleva tiempo la investigación, digamos que estamos en el principio. Queda mucho todavía, mucha información por verse la luz, con lo cual este hombre también se puede venir abajo, en algún momento se puede arrumbar. Él ha hecho alguna declaración que ha hecho que lo está pasando muy mal, que le ha cambiado la vida, que se le ha hundido la vida y, bueno, pues recordamos que hay personas humanas que no aguantan la presión y que además, independientemente, ojo, de que ese tiroteo como hizo su abogado no se hubiera producido, que bueno, lo ponemos ahí entre comillas, pero es cierto que presiones puede estar también sufriendo de otra manera y no han trascendido. Estamos hablando, si a este hombre le matan, de una mafia directamente. Exactamente, eso es lo que dicen fuentes policiales, que cuando se quiere matar a alguien no se falla tirando a un coche tres disparos a la ventanilla del conductor, que en ese momento afortunadamente no había nadie en el coche y además me explicaban que bueno, que delimitar, si se usa una escopeta, es más complicado localizar a los doctores de un presunto tiroteo, pero con una pistola es más fácil. O sea, que hay que analizar muchísimas cosas todavía sobre este hecho. María, tienes una última novedad de Vox en Canarias, ¿qué ha pasado? Pues mira, durísimo lo que está pasando con Vox en Canarias, pero además ultimísima hora. La número dos a nivel nacional, María Ruiz, diputada y la mujer de confianza, de Abascal, la envía a Canarias ayer y hoy y fracaso de reunión total con los grupos de Tenerife y de Las Palmas. Fijaos que ha dimitido una diputada nacional, bueno, ha abandonado al partido, se ha ido con su acta al grupo de no adscritos, pero ha dimitido al partido por las presiones que ha denunciado, acoso, muy laboral y además unas cuentas que tiene que presentar Vox en el Parlamento, que donde ella se desvincula, dice que no tiene nada que ver con el desvío de fondos públicos para la financiación del partido Abascal, eso también está en derecho del Parlamento de Canarias. Pero fijaos que en toda esta crisis y la salida del partido de esta diputada, la más votada, por cierto, de toda Canarias, aparece María Ruiz. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues que el momento más tenso ha sido esta mañana en el Parlamento de Canarias, cuando se encuentra con esta diputada, con Marta Gómez, y fijaos que una mujer de partido, como hasta ahora ha sido esta diputada regional, que denuncia estos hechos tan graves, María Ruiz no la saluda, no le dice, ni siquiera ella como mujer, oye, ¿cómo estás? ¿Te han acosado? ¿Por qué te perseguían para que entregaras el acta para arrebatártela cuando se la ganan las elecciones dignamente? No la dicen absolutamente nada cuando era la persona que más trabajaba en el partido de Vox, la que más iniciativas ha presentado durante todo un año. Fijaos cómo está funcionando el partido. Y María Ruiz lo que ha hecho es una lavada de cara, no se han abordado realmente las crisis importantes del partido. Fijaos que va a haber más dimisiones de concejales, los cabillos de Tenerife y de Gran Canaria con grupos parlamentarios se pueden romper en cualquier momento. Ya ha habido una rillada de dimisiones también de cargos públicos. Y yo creo que la brecha para Vox a nivel nacional, una de las grandes brechas es Canarias en este momento, no están de acuerdo con las políticas de Abascal sobre el tema migratorio. Hay muchísima decepción con la forma de llevar el partido, sobre todo también colocación a dedo en las listas electorales entre familiares, parejas y amigos. Y como decimos en Canarias, de estos polvos, estos lodos. Hay una decepción total. Y como la trama que había para arrebatarle el escaño a esta diputada regional que ha dicho hasta que hemos llegado, porque después en la lista estaba un diputado nacional, Alberto Rodríguez, que ya hemos hablado también en este programa, que quería ser escaño, colocar a otro hermano, otro familiar, en fin. Esto es una historia muy larga, pero quedaos con esto. Baile de sillas, sillones que se intercambian entre la cúpula de Vox Canarias con la conivencia Vox Nacional y que no se ha protegido una diputada clave como es esta mujer, Marta Gómez, y que ha dicho yo sigo mi actividad parlamentaria, pero me tengo que retirar porque no hay quien pueda con la lucha de poder, con el juego de tronos que hay en Vox, en este momento, tanto a nivel nacional como en Canarias. Pues María Montero, como siempre, un placer. Cuídate mucho. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.